La magia ocurre cuando a estos deliciosos tacos dorados se les añade una capa de lechuga se añade nada más y nada menos que cueritos encurtidos y además se bañan en una salsa secreta de tomate Estamos hablando de los siempre copiados pero nunca igualados tacos encuerados Bienvenidos Tragonautas Esto es Honde Comer ¿Quién diría que la fórmula del éxito desde hace ya 16 años es encuerar tacos? Y no piensen más En cuerar tacos es nada más y nada menos que añadir cueritos picados finamente y sazonados a los taquitos dorados que ya son el gusto de todo Aquí los sirven en órdenes de 8 todos de deshebrada y son fritos en manteca de cerdo Eso añade un sabor único Pero los cueritos no hacen todo el trabajo Gran parte del sabor se lo debemos a sus dos salsas La que baña a tus tacos es una cuyo ingrediente principal es el tomate y otros ingredientes que guardan con gran secreto Y la otra es una salsa roja taquera que te dan aparte porque esta pica un poquito y añades a tu gusto También podrás pedir tus tacos como más te gusten Ellos están tomando todas las medidas sanitarias Ojo, estos son los originales tacos encuerados y solo tienen 5 sucursales una muy cerca de ti Una está en Boulevard de la Juventud justo atrás de Pancho Villa Esta otra está en Avenida Factor Una más en Avenida Fidel Velásquez en la Ciudad Industrial Esta otra está en el Real del Mezquital frente a City Cinemas y una más en Plaza Lomas en Boulevard Guadiana en Lomas del Parque No olvides seguirlos en sus redes sociales Y si todo el sabor de los tacos encuerados te gustó por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Donde Comer Nos vemos hasta la próxima